Mi hijo no me voy a bailar, cuando la luz de la noche, que es todo estará ¡Vamos! En la fe de mi corazón enamorado, y un día en la venta de mi corazón y el surado, ¡Pero no me voy a quedar! ¡Pero no me voy a quedar a la mano! ¡Vamos! Bueno, la tabla ahí está, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? Que no te pongan, eh? es que no se pongan, no se pongan boat la obligación en la venta de mi corazón nos lo fronase, te caen de cobré Pero no me voy a quedar muñeces, verás como bailar, que no me voy a quedar tus mandatos, ven verás como bailar, ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Pero no! chy сцен профессия El corazón es fiel, tenera, un corazón enamorado, esclavo de tu amor, cada mundo que agoniza el corazón. ¡Bien! 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 Bueno, esperen enloquea el corazón, me abro, fiel, tenera, un corazón enamorado, prové, tenero te voyadre, venido en un fax corner. Hoy el corazón me abro, dieva mi corazón enamorado, decida enloqueen como tu corazón enamorado, fiel, tenera, un corazón enamorado, Pero siempre está bien sanado, este vino llama en mi corazón Acá está yo, este es mi crudo enamorado, sin algo de alma, de que tú no estoy llamo La de las penas de mi corazón enamorado, sin el momento de este corazón, mi corazón Y digo que está en mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón no sé qué está aquí No hay que estar enterando los pollos, ¿eh? ¡éme! ¡éme! ¿Cómo josé no le dan entrepiste de pollos, con ahí? ¿Quién estoy? ¡Mira mi corazón enamorado! ¡Mira mi corazón! ¡Mira mi corazón! ¿Estamos ahí? ¡Mira, boludo! ¡Mira, boludo! ¡Mira, boludo! ¡Mira, boludo! ¡Mira, boludo! ¡Mira, boludo!